Bienvenida a un nuevo episodio de Expande Conciencia. Hoy quiero hablarte sobre un tema que mucho no se habla y que es de general interés. Es un tema tabú por lo general, así que quiero hablarte un poco sobre el sexo y el intercambio de energía y también un poco sobre la sexualidad exporádica. Creo que tienes que saber que cuando se tiene una relación sexual con alguien comienza todo un proceso energético que se manifiesta en ese momento en donde los chakras sexuales de ambos se unen y desde esa intimidad o conexión las auras se funden, es decir, se fusionan para crear una gran energía áurica alrededor de ambos. Estos encuentros casuales, o no, dejan una huella energética y kármica que dura en ti y acá viene todo un tema importante porque se dice que dura como mínimo 5 años y aunque esto pueda ser importante, es importante que tengas en cuenta que esta energía se puede sanar, algo que te voy a estar contando en próximos episodios. También vale mencionar que en el caso de tener hijos, en ese tiempo que tuviste relaciones con otra persona, esos niños van a recibir la energía, parte de esa energía de esas relaciones que hayas tenido. ¿Te pasa que a veces recuerdas a una pareja o persona con la cual tuviste un gran encuentro sexual? ¿Te resuena? La respuesta a esto es que cuanto más relaciones tienes con una persona o con esa persona, más profunda es la conexión y por consecuencia esto determina un cambio en frecuencia vibratoria, tu frecuencia vibratoria. Es así que creas lazos energéticos que te unen y que posteriormente se seguirán transmitiendo esa energía a nivel sutil. En cada relación se adquiere parte de la energía del otro. Si tienes relaciones con gente densa, inconsciente, carente de luz y amor, inestable, adquieres exactamente lo mismo. Cambias un paradigma en que nada te hace feliz, aunque tengas muchas razones para poder serlo. Si la otra persona hizo algo que marcó tu karma, también lo vas a adquirir tú. Y eso atrae experiencias negativas, entre comillas, para tu vida. Muy por el contrario, si tienes relaciones con gente consciente, llena de luz, de amor y mantienen su energía limpia, se genera todo un maravilloso proceso o cambio de energía en alta frecuencia. Para ambos, ambos se elevan en amor y conciencia, como me gusta decirlo. La energía del amor y la sexualidad es tan grande y mágica que los hace vibrar tan alto que llegan a un estado expandido de la conciencia. Esa energía también queda en ti, como en nuevos códigos de luz, y son los que abren posibilidades para tu vida. ¿Y entonces? ¿Por qué atraigo a mi vida personas cuyas relaciones conmigo son vacías, dolorosas y densas? Seguramente te estarás preguntando. Primero, por vibración. Atraemos lo que somos. Segundo, por aprendizaje. La otra persona es un fiel reflejo de ti, te mostrará tus sombras para que pueda reconocerlas y mejorar en ti. La famosa ley del espejo. Y tercero, por conflictos internos que simplemente determinan tu falta de amor propio. Donde no te amas, donde no te valoras. Recuerda que tu pareja o vínculo es la representación física, espiritual y energética del amor propio que te tienes. Y ojo que esto no es una invitación a no tener sexo. Es muy por el contrario. Nadie dice que el sexo sea malo. Hay personas que creen que el sexo está alejado de la espiritualidad y no es así. Sí, el sexo es una herramienta muy espiritual si se hace conscientemente. Me gusta decir que no hay que hacer el amor. Hay que hacerlo en amor. El amor como energía misma. Y sobre todo, cuantas veces quieras hacerlo. Pero siempre en conciencia hay amor. Y tranqui, todas las personas hemos tenido aventuras, historias de amor con personas que amaste simplemente una noche. Y se fueron de tu vida. Y está perfecto. Pero recuerda, no confundir la libertad con libertinaje. La energía sexual es vital para el avance y el posterior autodescubrimiento del ser. Es una herramienta más. Pero antes de eso, piensa en para qué. ¿Para qué y por qué has elegido o atraído a esa persona a tu vida? Piensa en estar o atraer a una persona con la que puedas intercambiar una buena energía. Buenas vibraciones, como se suele decir. Que desees estar o sentirte en plenitud. Que te ayude a crecer, a emprender, a aprender. Y que simplemente sea todo lo contrario a no valorarte y a engañarte. O bien, estés deseando terminar contigo y ya irse a estar con otra persona. Las personas que tienen alta frecuencia energética saben elegir el amor y la luz. Jamás duermas o estés con alguien que no te agradaría ser. Y que no te aporte. Simplemente siente, piensa y elige. Así que te dejo la siguiente pregunta. Sea cual sea tu preferencia o elección sexual. Cuando tienes sexo, ¿con qué conciencia y energía lo haces? ¿Eres un ser consciente, feliz, pleno, íntegro? ¿Alimentas tu espíritu o simplemente careces de amor propio y solo buscas saciar tu necesidad? Y esto mismo, pregúntatelo con respecto a la persona que acabas de elegir. Pregúntate si esa persona también es un ser consciente y vive feliz, pleno, íntegro. También alimenta su conciencia, su espíritu y su amor. Simplemente cuídate, cuidando con quien compartes tu energía más valiosa. Espero que este episodio te haya servido. Y como siempre digo, si crees que esta información y este episodio le puede servir a alguien más para su camino de conciencia, simplemente lo comparte. Nos vemos en un próximo episodio de Expande Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!